muy buenas a todos amigos de youtube hoy les vengo a traer otro tutorial del asistente de alexa esto es una nueva novedad que acaba de salir lo que hace es lo siguiente lo que van a escuchar calendario probando para youtube empieza dentro de 30 minutos como pudieron observar lo que hace el asistente de alexa es que no notifica un evento que tengamos en el calendario media hora antes son las 9 y 35 si tuviera un un evento a las 10 y fueran las 9 y media al esa notificar a ese evento porque ella notifica media hora antes de un evento como hace google que le manda a nuestro correo no manda media hora ante una información del evento que vamos a tener o que se aproxima entonces esto es lo que hace el asistente que no va a notificar pero de manera hablada el evento que se avecina si usted tiene cinco eventos a las a las 10 el asistente notificaría esos eventos media hora antes por poner un ejemplo media hora antes y si fueran y media pero si fuera a la 9 y si son las 9 y 40 el no notifica media hora antes no sé si me entendieron pero vamos a hacer eso vamos a hacer que alexa haga esa función lo primero que vamos a hacer le vamos a dar amor más luego le vamos a dar a configuración luego que estamos en configuración vamos donde dice calendario y email no se lo voy a mostrar por cuestión de seguridad pero es aquí donde está ese logo de google le damos esa función que voy a desactivar ahora que dice calendario notificación del calendario que es que el asistente notificará media hora antes de ese evento que va a desactivar esta función el calendario va a activar eso que dice anunciar desde pero la función que a usted le interesa es notificación de calendario esta función hará lo que ustedes acaban de ver que es que el asistente notificará media hora antes de ese evento y antes de ese evento ese esa información si tenemos un por ejemplo prueba para youtube lo hará si tenemos x evento lo hará entonces él lo hará media hora antes de cualquier evento no importa él no importa la hora que usted lo ponga en media hora eso lo calcula media hora para notificar esos eventos es cuanto a este vídeo y quería mostrarle para que sepan cómo poner esto en el asistente que el asistente pueda notificarle media hora antes de un evento que usted tenga es muy bueno que nuestros asistentes no notifiquen porque a veces podemos olvidar a olvidar este 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 evento hasta la próxima cualquier duda o comentario déjenlo debajo del vídeo